Y ahora recibimos con mucho gusto a nuestra amiga Tania Fernández para hablarnos de algo que nos preocupa mucho, sobre todo a los hombres, la caída del cabello. Bienvenida Tania, buenos días. Gracias, pues muy contenta de estar aquí con ustedes festejando este 14 de febrero. Qué bueno, y con un tema muy interesante, ¿verdad Paula? Sí, muy común también. Muy común y que sobre todo lo vemos en los caballeros, pero recuérdanos Tania, ¿en qué consiste o qué es la alopecia areata? Ok, la alopecia areata es una enfermedad frecuente que vemos en dermatología, que es la pérdida de pelo de tipo no cicatrizal, que generalmente afecta piel cabelluda, pero que puede afectar cualquier parte de nuestro cuerpo, que afecte folículo piloso, pero lo más frecuente es en el área de piel cabelluda, ¿no? Ok. Y que se manifiesta por estas áreas sin pelo, ¿sí? Y esa es la alopecia areata más común, pero hay otros tipos de alopecias areatas, como por ejemplo, cuando hay pérdida de toda la piel cabelluda, o sea, no tiene nada de pelo, le llamamos nosotros... O sea, prácticamente todo el cabello. Prácticamente todo sin pelo. Ok. Y le llamamos alopecia areata total. Ok. Y cuando perdemos todo el pelo de todo el cuerpo, cejas, pestañas, de brazos, de piernas, le llamamos alopecia areata de tipo universal, que son un poquito más difíciles de tratar, ¿verdad? Ok. Oye, Tania, pero entonces, ¿en qué personas es más frecuente esta enfermedad? Ok. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad que llamamos autoinmune, que tu mismo propio cuerpo lo produce. Entonces, se relaciona con otras enfermedades autoinmunes, como tiroides, por ejemplo. Ok. En aquellos pacientes que tienen un tipo de atopio de alergia, como rinitis, rinitis alérgica, conjuntivitis, dermatitis atópica, aquellos pacientes que tienen síndromes poliglandulares, y se ha observado que los pacientes que tienen alopecia areata tienen algún familiar que tiene diabetes tipo 1. Ok. Entonces, tiene mucho que ver con autoinmunidad y la severidad y la gravedad va a depender de qué tantas enfermedades autoinmunes tenga el paciente, porque a veces no nada más tienen alopecia areata, también tienen vitíligo, tienen psoriasis al mismo tiempo. Muy bien, perfecto. ¿Verdad? Tenemos un paciente bienvenido también aquí al Estudio de Comencazio. Muchas gracias. ¿Vamos a hacer un tratamiento con él? Sí, claro que sí. Vamos a presentar un láser nuevo. Este es un láser único en Durango. Ya ha tomado mucho auge, ¿por qué? Porque se ha visto muy buenos resultados con él. Ok. Entonces, quiero agradecerle al contador por estar con nosotros. Sí, gracias. Por permitirnos estar aquí con él en el programa. Entonces, él tiene... ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento. Entonces, si podemos observar, él tiene una alopecia areata localizada. Solamente es un área sin pelo, podemos ver aquí, está muy localizada, puede ser redonda, puede ser de tipo... ¿Me da un poquito la cabeza? Ajá, sí podemos observar. Ok, sí. Entonces, él ya tiene tres sesiones con este láser. Este láser es un láser Exzimer o Exziplec, que es realmente el nombre más indicado para este tipo de láser. Y es especializado. Es especial, o sea, es un láser especial. Y últimamente ha tomado mucho auge y se utiliza para varias cosas, principalmente para alopecia areata, para pacientes con vitiligo, dermatitis atópica, micosifungoide, que estas enfermedades son autoinmunes. Muy bien. Esta lámpara es una lámpara de radiación ultravioleta que le llamamos de banda estrecha. Ahí, bueno, ahí estamos viendo pacientes, por ejemplo, este paciente tenía, como podemos ver, varias áreas de alopecia areata. Y él ya tenía más de un año en tratamiento con otros médicos y no había tenido respuesta. Acudió con nosotros, le hicimos tratamiento y después de un mes ya tenía presencia de pelo. Gracias a este láser. Sí, fíjate que él de eso también quería hablar. O sea, existen muchos tratamientos. Con él hicimos tratamiento de micropunciones eléctricas y desde la primera sesión tuvo mucho pelo. Este segundo paciente que estamos viendo sí fue tratado con láser Exzimer. Y el paciente respondió inmediatamente como las tres, cuatro sesiones, como en el caso del contador. Esta sería su cuarta sesión. Nosotros regularmente hacemos dos sesiones por semana con diferencia de cuatro días. Entonces, ¿qué produce el láser Exzimer o cómo actúa exactamente? Entonces, este láser es el que tiene la longitud de onda más bajita, 308, y le llamamos que es de banda estrecha de radiaciones ultravioletas de tipo B. Entonces, y como se fijan, cada vez estos lásers van siendo más pequeñitos y más cómodos porque no pesan exactamente. ¿Y qué ventajas tiene? Que puede ser en áreas muy localizadas, porque antes utilizábamos cabinas y el paciente, por ejemplo, con vitíligo se tenía que meter a la cabina. Pero hay pacientes que están muy localizados como en el caso específico. Entonces, lo que hace el láser es muy específico. O sea, nosotros tenemos varios spots, podemos ver que tenemos diferentes tamaños que se van a adaptar y que solamente van a ir hacia donde está el problema. Eso está padrísimo, porque no tiene caso que yo lo meta a una cabina porque nada más tiene esta área. Entonces, lo que yo hago es con esta lámpara de luz ultravioleta, que es un, es un, lo que hace es que mezcla un gas inerte, este genón, más una molécula de cloro. Y lo que hace es, como dijimos, es una enfermedad inflamatoria donde las células, los macrófagos están alrededor, están causando esta pérdida de cabello. Entonces, lo que hace el láser es inhibir a estas células y activa el ciclo de crecimiento del pelo. Por eso es tan efectivo. ¿Y para qué se utiliza? Principalmente para aquellos pacientes que no responden a tratamientos más comunes. Y lo padre es que se puede combinar con otros tratamientos como el minoxidil y el paciente tiene una respuesta muy buena, inmediata y el efecto es crónico. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes que tienen alopecia ariata, generalmente es una enfermedad residivante. Quiere decir que el paciente cada rato está con alopecia y es muy crónica, ¿no? Dura años con esto. Entonces, a diferencia... ¿Podemos ver cómo funciona, Tania? Con este láser, a diferencia de otros, es la mejoría por largo tiempo. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, en él, que tiene esta área, ponemos el spot. ¿Pueden inclinar un poquito la cabeza? Y, por ejemplo, aquí nosotros ya medimos la dosis minimeritematosa, que es lo primero que hacemos en el paciente. Aquí yo ya calibré, o sea, cada paciente, como hemos dicho, hay que ser particular. Entonces, aquí ya nada más vamos a activar el láser. ¿Sí? Y aquí, vean qué rápido es. Nada más lo ponemos aquí, aprieto, y listo. Oye, Tania, ¿cuántas sesiones se requieren para ver los resultados? Listo. ¿Ya acabamos? ¿En serio? ¿Rápido? Ya, ya acabamos. ¿Esto fue una sesión? ¿Esto fue una sesión? ¿Cuánto se ocupa, Tania? Generalmente, la alopecia ariata depende qué vamos a tratar, porque, como ya dijimos, es para diferentes dermatosis. Entonces, en el caso de alopecia ariata, son de 10 a 15 sesiones y se dan con diferencia de 4 días. Normalmente son 2 por semana. Por ejemplo, si vemos en el caso del contador, él ya trae folículo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y apenas, esta es la cuarta sesión. Entonces, es una respuesta muy rápida, no dolorosa. ¿Le molestó algo, contador? No. Entonces, no duele, no duele y la severidad del caso, yo voy a programar la lámpara, que esto es lo más importante, que es focalizada, que es específica, individualizamos el tratamiento en cada paciente y, pues, es muy bueno, no doloroso y es algo muy, muy innovador y somos los únicos que tenemos en Durango. Es increíble, la verdad es que sí, es un problema para nosotros los hombres. Exactamente. Entonces, Joder, tenemos dos sucursales. La sucursal, una está en Porras 427, a un costo de la iglesia de Fátima, y la otra sucursal está en Paseo Durango. Y los teléfonos son 811-3430 y 825-8842. Tenemos otro teléfono de WhatsApp, también tenemos el de la clínica que está en Paseo Durango, y ahí nos pueden encontrar, ¿verdad? Perfecto. Y en Facebook, en las redes sociales nos pueden seguir en la página. A mí me llama mucho la atención que la mayoría de mis pacientes, el 90%, no entran a la página. O sea, les digo, pero tienen que entrar, tienen que conocerla para que sepan todas nuestras promociones y ya si les llama la atención algún tratamiento de los que contamos, pues ya me preguntan. Pero sí me llama la atención que generalmente los pacientes que tenemos que son seguidos de la página van solamente a tratamiento, ¿no? ¿Cómo les da con el evento del Hollywood Film? Ay, fíjate que me fue muy bien, gracias a Dios. Fantástico, ¿verdad? Y esta semana, muchas gracias por la confianza. Hemos tenido también bastantes pacientes. Acuérdense que tenemos la promoción. En Diodar nos gusta mucho festejar lo que es el amor y la amistad. Entonces, tenemos en promociones, en todos nuestros láser, tenemos la promoción de el primero precio normal y el segundo la mitad de precio. Puede ser el mismo paciente, hija, mamá, novio, amiga, lo que sea. Un gran regalo, ¿verdad, Paola? En pareja, exactamente. Te lo voy a regalar yo a ti, Omar. Oye, sí, mira, una cita con tu pareja, me parece perfecto. Exactamente. Y lo que hacemos es darle la tarjetita al paciente. Ajá. Y el paciente lo puede cambiar cuando él quiera, ¿no? Un vale por lo que él quiere. Un vale, sí. Y acuérdense que tenemos las tarjetitas de regalo, estas siempre están disponibles durante todo el año, por si alguien cumple años, etcétera, siempre van a estar ahí nuestras tarjetitas. Y que siempre va a ser un regalo perfecto. Exactamente. ¿Qué más? Una salud integral, tanto por dentro como por fuera. Recuérdense que en Clínica Diodar buscamos tanto la salud integral, tenemos endocrinología, nutrición, obesidad, también dermatología. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Muchas gracias, Tania. Es momento de irnos a una pausa, pero usted no se despegue porque tenemos más de como en casa.